Si acabas de descubrir este canal, aquí hacemos videos con todo lo que tiene que ver con K-Pop, ya sean teorías o temas interesantes, para un aficionado del K-Pop. Si eres fanático, te invito a que te suscribas y darle al botón de la campana, para que no te pierdas ningún solo video. ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Bienvenidos a este nuevo video acerca de TXT, el cuarto integrante por fin revelado. Y ahora tenemos algo más importante que mencionar también, y es que solo va a quedar solo un integrante. No hay más, parece que van a ser cinco integrantes. Algunas personas decían antes, mucho antes, decían que iban a ser seis integrantes. Y al final serán cinco integrantes acerca de este grupo llamado TXT de Bithit, el grupo hermano de BTS. Así que querida audiencia de equipo, primero vamos a esta pantalla en negro. ¿Por qué está en negro? Bueno, yo cuando estaba actualizando esta página, se ha quedado de este color. Pero bueno, quiero recalcar también que ya salió el video, ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y también tenemos la página oficial de YouTube. ¿En qué pasa con este canal? Este canal no tiene absolutamente nada. Este es el oficial, ¿de acuerdo? Este es el oficial. Tiene alrededor de 330 mil. ¿Sí? 330 mil suscriptores. Por favor, no se confundan con otras páginas. No se confundan, ¿de acuerdo? No tiene videos, no tiene. Bueno, en el caso de su Twitter, ya va a llegar prácticamente a un millón. Está simplemente a 29 mil para llegar a un millón. Y bueno, esta es su página de Facebook. Aquí también tenemos, wow, 15 mil seguidores más. Y en Instagram tiene un millón. Increíble. Esta es nuestra página de Facebook, se podría decir. Y ahora, vamos a mostrar, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar, vamos a disfrutar de este detalle acerca del nuevo grupo. Bueno, el nuevo integrante, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Vamos a bajar el volumen también para no molestar, ¿de acuerdo? Muy bien, querida audiencia de K-Pop. Aquí vamos a observar. Y tenemos el integrante que es ahí. Un dormilón. Bueno, un gamer, un comelón. El otro tipo que le gusta estar en la escuela. Y a un dormilón, ¿de acuerdo? Acá tenemos a cuatro integrantes. Ok. A este tipo le encantan los selfies. Se nota que le encantan los selfies, de verdad. Ah, también es medio gamer, ¿ah? Es medio gamer también. Ok. Ahí lo tenemos al muchachón. Y él se llama Taehyun. Taehyun. Muy parecido al nombre de B, ¿no? Taehyun. Muy bien. Ahí lo tenemos. Yendo a la escuela, básicamente, ¿no? O bueno, llegando un poquito tarde, también se podría decir. En el autobús. Pero bueno. Él es el integrante que era comparado con Jungkook. Ah, creo que sí, ¿ah? Ahora, justo hoy acabo de publicar una foto de él en mi Instagram. Y bueno, escuchamos, como siempre, un código, ¿no? Ok, muy bien, querida audiencia de K-pop. Esos códigos son importantes para cualquier fanático que le encanta, bueno, las teorías, se podría decir, ¿de acuerdo? Y bueno, una cosa muy importante, por favor, querida audiencia, no olviden seguirme en Twitter. No, bueno, también si quieren, ¿no? Pero no olviden estar en el grupo de Facebook, ¿de acuerdo? En ese grupo lo estamos haciendo de todo. Incluso, incluso, estamos buscando moderadores. Ahora, voy a volver a actualizar esta página, ¿de acuerdo? La página que se ha vuelto todo en negro. Ahora sí, vamos a actualizarla. Por favor, acompáñenme. Y bueno, espero que ahora sí veamos fotos del muchachito, ¿de acuerdo? ¡Genial! No hay nada, la página ha petado, de verdad, la página ha petado. Vamos a aquí, ¿de acuerdo? Ah, no, acá tenemos. No, estoy siendo honesto. La página ha petado, ha petado, se ha ido, se ha ido el carajo, de verdad. No puedo ni dar click. Bueno, vamos a actualizar esto, ¿de acuerdo? A actualizar cuántos seguidores tienen en Twitter e Instagram, ¿de acuerdo? Para ver si ha aumentado. Bueno, en el caso de su, de su, de su página de YouTube, se puede decir, o su canal, tiene ya 330 mil seguidores o suscriptores. Esta página, de verdad, se ha colapsado. Y bueno, tenemos aquí también algo muy interesante. Y es que ya está cerca, muy cerca. Simplemente a 27 mil, 27 mil seguidores más y llega a un millón. ¡Madre mía! El grupo lo está petando. Acá también tiene bastantes seguidores, 117 mil. Y aquí está casi a 14 mil seguidores para llegar al millón. ¡Excelente! Muy bien hecho, chicos y chicas también. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, no puedo actualizar esto porque, o sea, bueno, lo actualizo. Aquí también lo actualizo. Y parece que no va a ir más esta paginita. Pero bueno, querida audiencia. Voy a seguir, bueno, voy a subir las fotos. ¿De acuerdo? Voy a subir algunas fotos. Y de verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes. Estamos esperando si este integrante... No sé si realmente va a ser rapero, va a ser el mayor de edad, va a ser el menor, no lo sé si va a ser el cantante principal, tal vez va a ser el bailarín principal. De hecho, se han filtrado algunas informaciones y quizás aquí me lo van a comentar. No, a ti tal vez es el magná y que no sé qué. Tal vez, no lo sé, no tengo ni idea. De verdad, muchísimas gracias por tanta información. Y bueno, entre teorías y otras teorías, la verdad que tal vez estos enví, o mejor dicho, estas imágenes que hemos podido observar, vamos a volver a observar. ¿De acuerdo? Ahora sí lo voy a poder poner. Y es que algunas imágenes también recuerdan, es lo que me dicen también, que algunas imágenes de ellos o sus videos recuerdan también a una canción. La canción, Euphoria, creo que se llamaba, la canción de BTS. Es decir, que estos envíos, o mejor dicho, estos videos de presentación, son, digamos, están enlazados con la teoría de BTS. De BTS, ¿me entiendes? O sea, el universo de Big Hit Entertainment va creciendo, o sea, no es cualquier cosa, ¿de acuerdo querida audiencia? Y es verdad, parece que tiene un pequeño enlace. De hecho, aparece en los mismos lugares donde BTS ha ido, o ha viajado, o ha tenido su historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, querida audiencia, eso es lo que tenemos del muchacho, Taehyung, ¿de acuerdo? Muy bien, querida audiencia de K-pop, cambiamos de pantallita. Y esta vez, muchísimas gracias. Ahora sí me retiro. Hemos estado un buen ratito aquí conversando. Aunque quizás hay personas que tal vez van a esperar todavía y se les va a entender que quieren ver primero el producto. Es decir, una buena canción para ver si lo podemos seguir o no lo podemos seguir a estos muchachos de TXT. Así que les mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño directo acerca de TXT. Y su cuarto integrante, ya son cuatro, falta uno nada más. Así que un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Y nos vemos, querida audiencia. Y... 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 ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Soy Otito Mola y hoy vamos a conocer más de la aplicación SMING, una comunidad de K-Pop que no puede faltar en tu móvil. ¡Acompáñame! Primero que nada buscamos SMING en Play Store o iStore y luego lo instalamos. Una vez iniciamos sesión ya sea con Facebook, Twitter o Google, estaremos en la interfaz y veremos al artista de la semana, los quiz para ganarte un artículo original de K-Pop y también el MINMO para comprar un artículo coreano de tu artista favorito. Y no olvides seguirme en SMING porque haré sorteos cada semana de tu artículo favorito de K-Pop. Además si te vuelves uno de mis fans verás los estrenos de mis teorías y vídeos relacionados al lado oscuro del K-Pop. Únete a esta linda comunidad de K-Pop. Si te gustó este vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!